Pájaro lindo de la mar Pájaro lindo de la mar Pájaro lindo de la mar Pájarito, pajarito Oye, yo quiero tu cariñito Anda, llévame a tu nido Pájaroanco, vé送o do no Pájaroisto, pajarito Oye, yo quiero tu cariño Oye, yo quiero tu cariñito Anda, llévame a tu nido Ay, pajarito volandero Pajarito madrugado Pajarito madrugado